Música Un saludo desde Formas e Ideas, un espacio para la crítica del arte. En esta ocasión con el tema, la réplica original 1917-2017. Duchamp Wittemey, gráfica de Puerto Rico y Puerto. El miércoles 31 de mayo del presente año se inauguró en la Galería de Arte del Complejo Cultural Universitario de la UAP la exposición en homenaje a Marcel Duchamp, con objeto y gráfica de 16 artistas. Los procedentes de Puerto Rico son Antonio Martorell, Carlos Fajardo, Edgar Rodríguez, Garvin Sierra, Humberto Figueroa, Poli Marichal, Rafael Trelles y Yolanda Velázquez. Mientras que los artistas poblanos participantes son Maru Vergara, Carlos Flores, Fernando Dillarsan, José Lascarro, Mónica Muñoz, Tomás Arcega y Roberto Rodríguez. Según el sitio web oficial de dicho espacio, los participantes provienen de universidades. La de Puerto Rico, el recinto de Mayaguez, conocida por sus siglas RUM, y de Puebla de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Aunque la participación mayoritaria es de artistas independientes poblanos. Tanto en la mencionada web como en el texto introductorio de la exposición, confunde mucho la información sobre la presencia de la Universidad de Cuba y su exposición de grabado, que está en otra área y temáticamente está desligada, por lo que deduzco que son dos exposiciones independientes. Así que en esta ocasión no vamos a mencionar los trabajos por demás interesantes de la Universidad de Cuba, sino que nos vamos a centrar en esta exposición dedicada a Marcel Duchamp, quien significó un parqueaguas ya desde las primeras vanguardias y una contundente influencia en lo que ahora llamamos arte contemporáneo. ¿Cuál fue la principal apuesta de Duchamp? El Rumi de Mayaguez. Tan recurrido desde el Dada como en la literatura y en la plástica surrealista. Y la pieza más controvertida de Duchamp ha sido, sin duda alguna, la titulada Fuente. Esta pieza funciona como el eje rector de la exposición y desde ella los artistas mencionados han hecho sus particulares propuestas. Con el Rumi de Mayaguez, el objeto per se tiene la capacidad de transformarse, de convertirse en objeto artístico. Gracias a la intervención física, que puede ser mínima o nula, como a la propuesta conceptual que el artista que le trabaje utilice, le otorgue. Si se trata de un objeto de producción industrial, mucho mejor, ya que un objeto facturado manual o artesanalmente, conserva cierto grado de indeterminación, conserva cierta unicidad, cierta personalidad. En contraposición, el objeto proveniente de la producción industrial es común, se confunde entre la masa de la producción y es calificada de irracionalidad. Con el uso de objetos de producción industrial, además, se está cuestionando la originalidad de la obra de arte. ¿Por qué? Porque la réplica va a ser, su copia va a ser totalmente fácil. La primera pieza que Marcel Duchamp presenta bajo los postulados al Rumi de Mayaguez fue Rueda de bicicleta sobre el banco en 1913. Con esta, el artista echa por tierra los postulados del arte, que para entonces eran manejados o basados en la cualificación y aceptación de las galerías de arte. Este Rueda de Mayaguez fue el primero de los objetos convertidos en arte y también fue el primer objeto artístico interactivo, ya que se invitaba al espectador a tirar la rueda. Duchamp, pintor y teórico, es sin duda el más controvertido de su momento. Y hasta la fecha sigue significando una presencia importante. De sus piezas, la primera declarada como obra de arte fue la titulada El secador de botellas, en 1914. También fue el primer objeto en hacerse famoso. El primer objeto en el que la revaloración de la obra de arte es aceptada pública y oficialmente, evaluando al objeto en sí por encima de la utilidad que justificó su producción. Con este Rueda de Mayaguez se crea el primer objeto escultural. Fuente, por su parte, consiste en la exhibición alterada del famoso Orinalo Mingitorio, en el que Duchamp firma R. Mood 1917. R. Mood hace referencia a la producción industrial más importante de muebles para baño en Estados Unidos en ese entonces. Con esto, el artista confronta a la producción industrial y al sistema capitalista. Esta pieza sale a la luz en 1917, y de ahí el motivo de esta conmemoración en el Complejo Cultural Universitario, a los 100 años de tan importante evento en la historia del arte moderno. En una muestra de arte actual que retoma objetos y artes anteriores, se ha de replantear desde una contemporaneidad. Por ejemplo, ¿hoy en día es aplicable el Dada? ¿Qué tanto y qué parte del Dada? Vamos a entender el Dada como un significado de nada, y el Dadaísmo como tal, un estado de ánimo. La literatura, por ejemplo, es una expresión de un sentimiento nihilista, pero también libertad. Y hay innumerables ejemplos. La música. Tenemos la famosa pieza en forma de pera de Riksati. El principal teórico del Dada, Trisanzara, lo explica como una expresión que plantea fuga o contradicción. Frente a una realidad que ningún artista acepta. De hecho, que ningún ciudadano del mundo moderno acepta voluntariamente. La situación es de guerra. Por lo que inicia casi simultáneamente en Zúdich, Nueva York, en 1916. Ya para el año siguiente, va a tener presencia en capitales importantes como Berlín, Hannover, París, Barcelona, Praga, entre otras. Pues bien, en esta ocasión, 100 años después de la exhibición de Fuente, el homenaje tuvo diferentes puntos de vista y por lo tanto múltiples planteamientos. Una propuesta desde la realidad actual y con tintes políticos es la de Carlos Fajardo, que rescata un retrete del basulero y lo reutiliza. Le titula Asiento del Exilador y le califica como escultura neodadana, dotándole de un toque quiche, ya que coloca rosas de plástico en el centro. Es una interpretación muy obvia. Le acompaña una gráfica, lo cual en su conjunto remite a la obra de Joseph Basut, Tres y unas sillas, de 1965. En esta obra de Basut se presenta una silla así en objeto, tal cual, una fotografía de silla y una silla descrita en texto. Bajo esta misma tónica se presenta otra pieza, obra de José Lascarro, titulada Volando con Marcel Duchamp de Copiloto. Este proyecto consiste en un aguacuerte que respalda a la reproducción bastante obvia también de la rueda de bicicleta colocada simplemente sobre un blanco. También es una propuesta muy obvia y que se ve, si acaso, algo beneficiada por la presencia del aguacuerte. De Antonio Martorell se puede ver un trabajo a base de recortes de aluminio, de latas recicladas, trabajadas y montadas a manera de chorro, lo que corresponde más bien a una especie de collage, aunque con un solo tipo de material, pero el resultado plástico funciona. Otro trabajo sin duda interesante es el que se ha colocado sobre un muro. Se trata de una lata, también de producción industrial, de una lata de pintura totalmente aplastada y utilizada para hacer impresiones sobre papel, consiguiendo texturas muy interesantes. Es un planteamiento muy contemporáneo en el que se mezclan elementos industriales propio del dadá con conceptos del arco óvera y la tan contemporánea cultura del reciclaje. El resoplado plástico funciona, es interesante, es inesperado, es objeto y es grabado. El artista, Badush Vergara, expone la oportunidad de leer y de reinterpretar los resultados obtenidos en la impresión de este objeto industrial. Este objeto industrial que, normal o culturalmente, desde nuestra economía y desde nuestra actualidad, siempre ha sido minimizado a basura o desecho. Por su parte, el trabajo de Garvin Sierra, titulado Educación, es más bien un postulado del arte al servicio de la revolución. ¿Por qué? Consiste en un póster, bajo esta tónica, y un paquete de libros amarrados, como cuando uno se los lleva así a la escuela. Es un manifiesto político ante la situación de ignorancia y desatención del gobierno puertorriqueño hacia este derecho fundamental que es la educación. Pero lo encuentro desligado, formal y conceptualmente al objeto de la muestra. Ya que el mismo autor define la utilidad del libro, por lo que difícilmente se puede tomar como un reading made. Ya ni siquiera en el texto se le está desligando de su utilidad original, al contrario, se subraya la importancia del libro. Una propuesta que sí resulta interesante es la de Omar Vázquez, quien alude a los últimos años que pasó Duchamp, ya más alejado del arte y concentrado en el ajedrez. Pero toma elementos contemporáneos, como elementos contemporáneos a la música y de la música, los grupos de rock and roll, heavy metal y punk. ¿Por qué? Porque estos grupos tienen a la guitarra como protagonista. Y es en la superficie de la guitarra donde se ponen los símbolos que distinguen a los grupos, pero también que distinguen al artista. Y es la guitarra el medio por el cual los músicos canalizan su expresividad y su creatividad. El resultado final de la pieza de Omar Vázquez remite a los trabajos de Gabriel Orozco, en tanto la alteración de la forma del tablero. Sin embargo, está bien crucificado conceptualmente. Es un trabajo atrevido y contundente. Es un trabajo en el que se ha pensado y se ha trabajado. Fernando Dillarsa, por su parte, hace alusión a la obra de Duchamp y en específico a la rueda de bicicleta. Pero en esta ocasión la actualiza, la recontextualiza, le dota de nuevos significados. Desde una observación o de una perspectiva crítica, analítica, creando una obra de cuestionamiento político. Es decir, no podemos hacer replanteamientos de manifestaciones artísticas del pasado, que fueron tan importantes y tan perturbadoras en su momento como en la edad, y hacer a un lado todo eso que le dio origen, que fue el cuestionamiento del todo, el cuestionamiento de la racionalidad, el cuestionamiento de la realidad que están viviendo y una conclusión que los lleva hacia el nihilismo, en consecuencia de ese análisis político real y crudo. Decir que el dadá es nihilismo no significa que el dadá sea un movimiento en donde nada importe o nada se cuestiona. Al contrario, es la conclusión de que se fusionó todo. En este sentido, Villarza, sin duda alguna, ha comprendido perfectamente el dadá y los planteamientos de Duchamp. Y no solo eso, ha traído esos planteamientos a la contemporaneidad, enriqueciendo el propio análisis hacia la fallida estrella de Puebla, que se ha convertido en un elefante blanco y por lo tanto se ha convertido en el centro de crítica social, política y económica. Otro buen ejemplo es el trabajo de Roberto Rodríguez. Bueno, tiene dos trabajos. Uno llamado Estafeta, que es un grabado que consiste en, como se pasa, un rollo de papel de baño de una mano a otra, utilizando un tono de humor sobre un hecho cotidiano y común y además de primera necesidad, pero llevado al terreno y al formato de las artes gráficas. La otra propuesta que tiene es un rollo de papel de baño impreso, lo cual implica mucho trabajo, implica dominio de la técnica y el resultado estético es sutil, es gracil, debido a la consistencia tan delicada y frágil del soporte. Pareciera mentira que algo que nada más de verlo en otro contexto implica algo burlo, pero aquí Roberto Rodríguez lo transforma en algo suave, en algo delicado. Otra obra de arte de Duchamp, antes de empezar con el Ready Made, pero que ha servido para la creación, para motivar a la creación en esta ocasión de estudiantes de artes plásticas de la UAP, fue Desnudo bajando las escaleras número 2. En el original coexiste una mezcla de cubismo y futurismo. De cubismo destaca el cromatismo en tierras grises y ocres, las formas en líneas rectas, no del todo definidas, más bien sobre posiciones tanto cromáticas como lineales, que finalmente es lo que define al cubismo analítico, lo que yo sugiero, para tomar como referencia, ver obras de George Freig, y mientras que del futurismo toma el movimiento generado por el desplazamiento de la figura que baja la escalera paulatinamente, o debiera decir, baja la escalera eternamente. Duchamp presentó esta obra en 1912 y fue rechazada en el Salón de los Independientes, pero la logra exponer un año después en el Armory Show de Nueva York. Y fue en este año, en 1913, cuando empieza a bocetar su obra más radical y original, cuando empiezan sus planteamientos sobre los primeros Ready Mates. El conjunto que se presenta aquí de los productos de los trabajos de los estudiantes, fundamentados en este desnudo bajando las escaleras, guarda todo el estilo del profesor, que en este caso fue Cinco y José Lascarro. El alumnado queda desprovisto de su lenguaje y de una propuesta propia. No hay una hilaridad ni cromática ni formalmente entre un grabado y otro. Quizá se tomó el azar como metodología para la distribución de los grabados en la totalidad de la superficie, pero recordemos que el azar en ese entonces no era un elemento conformador en el lenguaje del desnudo bajando las escaleras. Sí lo fue posteriormente, pero no en ese momento. Sin embargo, este trabajo técnicamente está muy bien realizado, está muy bien logrado, es limpio y le unifica tanto el estilo dominante del profesor como la presencia constante de líneas que carecen de tinta y el manejo de texturas es muy atrevido y está muy bien logrado. A la exposición le complementa un video en el que se ven los procesos de trabajo de los alumnos de artes plásticas en este trabajo de grabado mural. En general, la museografía está cargada de información que explica cada una de las piezas. Sin embargo, puede mejorarse con el replanteamiento del diseño, ya que las cédulas están en un tipo de letra o en un color de letra, pero los muros están manejando dos colores, por lo que las cédulas se han distribuido en las paredes blancas donde sí se puedan leer y en este caso en algunas ocasiones quedan distanciadas de la obra de arte a la cual hacen referencia, por lo que la información queda dispersa. Esta muestra ha sido un esfuerzo que nos ha permitido ver trabajos muy interesantes, trabajos muy pensados y propuestas verdaderamente contemporáneas, pero también nos dejan ver otras obras de las cuales realmente podemos presidir. No hay indicaciones de la fecha de finalización de esta exposición. Muchas gracias. Gracias.